¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que lo mato ¡Ay, lo que juego, güey! ¡Oh! ¡Lo que juego, no! Amigos, ya tengo mi skin, puta madre Ya, Oriana ya se merece que yo le compre una skin, ¿verdad? ¡Sí o no! Oriana ya se merece que le compre una skin, huevo No No, no, no Todos a la que va a Arby Espero que estén muy bien todos ¿Veis a robarme el loot? ¿Hay un loot? Es que tengo miedo que me llevo ¡Hola! ¡No es el loot! No, no es el Dale, ya va ¡Eh, gracias! ¡Oh, aquí estamos en la y Ah, si lo conté, miren este Oh, shit Mira esa play, papá No, 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 vieron esa play No, Oriana, insta-buy, papá Se viene la skin para Oriana Me gusta mucho interactuar con la gente Siempre me ha gustado eso Aquí arriba Aquí arriba, güey No, pero como no, papá Mira, güey, oh, güey Ay, Dios santo, amigos ¿Dónde sale caja? Somos 60, güey A ver Policía, güey Ay, what Ayuda Jinx, pegale al Oh, yeah Buena, Jinx Cámon Frio, balón Frio, balón ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito maná ¡Gracias! ¡Acercate a mí, viejo! ¡Ah, mierda! ¡Ah, es que tengo lag! ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿Vieron eso, güey? ¿Cómo reaccionó mi campeón mil años después? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Y... Empezar a jugar Vamos, pelen, güey, pelen No, güey Necesito apoyo moral, pero no tengo ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias En una de las calles ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bunga! ¡Se ve un beso que no hay ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ah, easy. Gracias.